Ambientalistas estiman que la cosecha de Apante será exitosa, ya que los dos huracanes que azotaron Nicaragua dejaron importante recarga hídrica en los suelos. Daría yo un 85-90% de probabilidades que la cosecha que se pueda obtener de Apante será exitosa, debido a que la recarga hídrica que hubo en toda esta zona fue excelente y hay bastante humedad en los suelos. Sin embargo, siempre es importante señalar que mientras tengamos fenómenos de este tipo, lógicamente que van a traer también pérdidas cuando hay exceso de lluvia en los cultivos y aquí puede estar en peligro en el futuro lo que se llama la seguridad alimentaria del país si estos fenómenos continúan. Pero en síntesis, creo que la cosecha de Apante tendrá éxito. Así es que hay que tener las esperanzas en que aquí la gente que se dedica a estos cultivos, lógicamente va a tener altos rendimientos en su productividad. Es importante señalar que la siembra de Apante se desarrolla en pocos departamentos de Nicaragua, siendo esta la tercera opción de siembra que tienen los campesinos y productores en el territorio nacional. Los suelos están bastante húmedos. Es importante señalar que la siembra de Apante por lo general se desarrolla en pocos departamentos, en el caso del norte de Nueva Segovia, en el caso del norte de Ginotega y en el norte de Matagalpa y también en la costa caribe. Estos son los departamentos que por lo general se siembra de Apante, que es la tercera opción de siembra que tienen los campesinos y los productores en cuanto al frijol y en algunos casos de sorgo, que lo necesitan para la parte de alimento de aves y ganadería, etc. Según el ambientalista, tras el paso de los huracanes Eta y Ota, los suelos están bastante ricos en recarga hídrica, por lo que en el país habían cuencas y microcuencas que estaban secas y por las precipitaciones que generaron los ciclones, se recuperaron al igual que los suelos. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.